Bien, el Papa sube al Papa Móvil y nosotros aquí en este lugar privilegiado junto con el Intendente Pedro Pesati, con la Gobernadora Carreras y un momento sublime con el Papa Francisco Está retirando rumbo a la plaza el Papa Francisco en este motivo o acto donde Artemio de Sati, el enfermero santo de la Patagonia es definitivamente santo para 1.200 millones de católicos de todo el mundo Un momento fantástico de la historia para Viedma, para Río Negro y para toda la Patagonia Una reflexión Bueno, es una emoción muy profunda y un orgullo poder representar a Río Negro en este momento tan importante Que Sati nos acompañe y nos ayude a pacificar toda la provincia Gracias, muy amable la Gobernadora Arabella Carreras Quiero llegar hasta el Intendente Pedro Pesati El Intendente emocionado, tomando imágenes Pedro, una reflexión en este momento Bueno, muy emocionado por supuesto Ricardo Es un día que seguramente vamos a recordar siempre Es un día histórico para la Iglesia, pero también para nuestra ciudad Para Viedma Y estamos acá por supuesto con mucha gratitud Expresando lo que significa para todos nosotros El hecho de que hoy nuestro Papa Haya consagrado ya a Don Sati como nuestro santo Así que estamos muy felices Por lo que el más bueno de tu Viedma es santo Así es, sí, sí, muchas gracias Gracias a vos Gracias El Intendente Pedro Pesati En este emotivo momento Ni bien finaliza la ceremonia